Vamos a hablarle, adoremos su santo nombre, aleluya, santo, 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 el Señor de los ejércitos, eres santo, 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 s Dios va a llamar Dios va a llamar Pero aquí les amarras Dios va a llamar Dios va a llamar Dios va a llamar Supreme y Amén. Amén. Santo, Santo, el Señor, Dios en el Señor, eres Santo, eres Santo. Dios en el Señor, 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 Dios en el ¡Suscríbete al canal! 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 Santo, Santo, el Señor, el Dios en el Señor, el Espíritu Santo. Es lo proveedor, el Cristo, la Ele nos amó, el Santo, el Señor y Dios te amó, el Espíritu Santo. Es un propio Señor que me está aquí. Es un ser capaz que me hacibe. Es un propio Señor que me está aquí. Es un ser capaz que me hacibe. Es santo, hermano. Santo, santo, aleluya. Haz, el Señor de los ejércitos. El Señor, de los ejércitos, Él es santo, Él es santo, 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 santo. El Señor, de los ejércitos, Él es santo, 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 s el Señor en el Santo todos juntos adorando al Señor y siendo el Señor de los ejércitos el Señor que los ejércitos en el Santo el Señor de los ejércitos el Señor de los ejércitos el Señor que el santo 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 el Señor Santo el Señor el Señor el Señor que para adelante le cuida Señor no eres Santo que todo el que se llega a ti debe ser Santo digno de gloria y que sin sangre nadie verá al Señor eres Santo digno de gloria digno de gloria digno de gloria bendito sea bendito sea adoramos al Señor que bueno cantar al Señor sin que le digan la uno que lo hagan que salga de tu alma que salga de tu corazón una adoración una adoración sincera una adoración honesta confesando con tus labios lo que está en tu corazón y diciéndole Él es Santo Él es el Señor de los iglesias creador de los cielos y la tierra que formó mi alma que doy la gloria Señor gracias Santo es tu nombre Santo es tu nombre Santo es tu nombre Santo es tu nombre digno de gloria digno de gloria digno de gloria digno de las cosas Santo, Santo, Santo bendito sea bendito sea bendito sea bendito sea tuya la gloria Señor eres Santo Santo es tu nombre Santo eres Jesús el Señor de los ejércitos el gran Dios Dios está aquí crea lo que Él está aquí en un corazón que le adora con sinceridad, en un corazón que como la entidad le alaba. La Palabra bendita del Señor, la Palabra bendita del Señor, en un corazón que le adora con sinceridad, en un corazón que como la entidad le adora con sinceridad, en un corazón que le adora con sinceridad, en un corazón que como la entidad le adora con sinceridad, en un corazón que como la entidad le adora con sinceridad, en un corazón que como la entidad le adora con sinceridad, en un corazón que como la entidad le adora con sinceridad, en un corazón que como la entidad le adora con sinceridad, ¡Ay, por la pisa yo me quedo en mis tiempos! ¡Y por el cielo que tenía para el cielo! ¡Y por el cielo que yo me iba a amar! ¡Y por el cielo que yo me iba a dar! ¡Yo perdí el cielo que había visto en mí! ¡Y por el cielo que tenía para el cielo! ¡Y por el cielo que tenía para el cielo! ¡Y por el cielo que tenía para el cielo! ¡Y por el cielo que tenía para el cielo! ¡Y por el cielo que tenía para el cielo! ¡Y por el cielo que tenía para el cielo! ¡Y por el cielo que tenía para el cielo! ¡Y por el cielo que tenía para el cielo! ¡Y por el cielo que tenía para el cielo! ¡Y por el cielo que tenía para el cielo! Y el mar que me venía a perecer Yo me siento que el corazón es mi camino Y el mar que me venía a perecer Yo me siento que el corazón es mi camino Y el mar que me venía a perecer Y mirar a Satanás aquí venido yo Y el mar que me venía a perecer ¿Qué lo dice, hermano? Y el mar que me venía a perecer ¡Conocrito, amigo! ¡Conocrito, amigo! Estuvo con Luis 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 Yo vivo con un reto, vivo con un reto Vivo con un reto, viviendo a Satanás Aquí vengo yo Yo vivo con un reto Que me ha ido a Satanás Todos con un reto, viviendo a Satanás Aleluya Yo vivo a Satanás Que estuvo con Moisés Que me ha ido a mil Que estuvo con José Que estuvo con Jesús Que estuvo con David Estuvo con ella ¡Ahhh! ¡Vivos! 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 ¡B們 2-3 ¡Ya usted conmigo! ¡Ja, ya usted conmigo! ¡Ja, ya usted conmigo! ¡Aleluya! ¡Otra vez, dígalo, dígalo! Y estuvo con José Y estuvo con José Y estuvo con José Y estuvo con José Y estuvo con ella ¡Y ahora! ¡Está conmigo! ¡Y ahora está conmigo y te vengo a ver! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! Con el Cristo vivo, con el Cristo vivo, con el Cristo vivo, con el Cristo vivo, con el Cristo vivo. Yo te vengo. Digan, digan, digan. No te vengas miedo, díganlo, díganlo. Digan, digan. Con el Cristo vivo, con el Cristo vivo, con el Cristo vivo, con el Cristo vivo. Con el Cristo vivo, con el Cristo vivo, con el Cristo vivo, con el Cristo vivo, con el Cristo vivo. Con el Cristo vivo. ¡No se oye, no se oye! ¿Qué nos dice, Pablo? ¡Hola! ¡Fuera la Santa Santa de Jesucristo! ¡Que canta con libertad! ¡Que sabe lo que adora! ¡Sabe lo que adora! ¡Lingo! ¡Lingo el Señor! ¡De recibir! De recibir ¡Ora a honra! Por amor y poder Digno eres, Digno eres, Digno eres, Digno eres, Señor Digno eres, 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 Digno La creaste, Señor, para su gloria, el reino creado, el reino del Señor. Porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para su gloria, el reino creada, rindo el Señor, rindo el Señor, rindo el Señor. Gracias por ver el video.